Estamos muy agradecidos con la idea de George Prahim para arriesgarse con este tema que se llama Grandes Ligas. Y pues aquí les presento a mi compa Santa Fe Clan y a mi compa Alemán en esta, ahora sí que, conferencia virtual para todos ustedes. Sí, no, carnal. Muchas gracias por invitarme aquí a la entrevista, a la plática. Y pues siente bien chido haber grabado contigo con el Alemán, con el Be Real. Yo desde que crecí ahí en el barrio, escuchamos a Isper Schill desde Morrito. Siente bien chido. Snoop Dogg, pues no sé, es algo bien chingón. Muchas gracias, la neta. Gracias por mi parte. Muchas gracias por invitarme. Y sobre todo a Lupillo por haber logrado esto, la neta, que es un junte como esos que yo veía desde Morritos, así igual como dice el Ángel, de que Snoop Dogg, Be Real, Tupac, ¿sabes? Que estaba, era como que estos juntes pues lo volvemos a lograr y estoy bien contento. Ya estamos a, creo que ya ha pasado mañana, ya es. Ya casi. Y pues vamos, vamos gente, a la táctil, vamos a la táctil. Yo ya voy a prender la parrilla desde ahorita. Yo voy a prender la parrilla, dice. No, pues estamos muy contentos, la verdad. Estamos muy agradecidos con, como les digo, con la asistencia de todos ustedes. También en esta canción viene incluido Snoop Dogg. Snoop Dogg ahorita la verdad pues está filmando una película que tenía que grabarse el año pasado y todo lo cancelaron. Y pues como quien dice ahorita está, ahora sí que, o sea, encerrado más bien. No lo puede saludar nadie, no puede hacer nada de estas cosas. Y pues está trabajando muy duro y le agradecemos la participación a él. Be Real también. Be Real fue una de las personas que en cuanto escuchó la idea le gustó. Y como les digo, al principio cuando me presentaron la idea, yo la verdad de veras pensé que, como que, como que George Prajín había, no sé, no sé qué, qué problema haber tenido, pero no me la imaginé la canción de esta manera y la verdad se aventó un, un, un diez el vato, la neta, la verdad, la verdad, una canción muy interesante. Sí, y sobre todo que es rap, sabes, este, ahora sí que, pues, rap, rap callejero, que yo estoy contento que, 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 que estemos representando, ¿me entiendes?, a México, como, pues, todo, todo lo que hay detrás de México. Ahora sí que nosotros estamos sacando la casta por, por el verdadero rap y el, y el sonido que define, pues, este, a México. Y yo estoy, yo estoy bien contento, este, el Be Real, yo había tenido una rolita con el Be Real, que me invitó el Werner, por ahí, este, Werner me invitó, ya lo conocí hace como, ya va a ser un año, este, es compita, y el Snoop, pues, es mi tío, entonces yo estoy bien contento de estar con los dos y, y ya estar con el Ángel, yo quería hacer una rola, que, que de hecho, falta la rolita luego, el, de nosotros solos, Ángel, eh, tú y yo. Bueno, no, dos, tres, unos, dos, tres. El tío también de una vez, si lo sabe el juego. Ya saben, ahí estamos. Hace algunos minutos, eh, me informaron de una situación que está pasando, y, y quiero dejar bien en claro que no tengo absolutamente nada que ver. Eh, yo me voy dando cuenta ahorita en la mañana. Yo ahorita estoy acá en un asunto muy personal, eh, con, con mi esposa y, eh, Giselle, y estoy acá, este, en apoyo nada más. Y la verdad pues no tengo absolutamente nada que ver con las cosas personales de esas cosas y también vuelvo y repito, este es un nuevo equipo que llevo ya, gracias a Dios, trabajando seis meses con ellos y ha sido un equipo espectacular. Han hecho un trabajo de lo más bonito que puedo decir y la verdad pues ojalá que comprendan de que este es un proyecto nuevo y queremos promover este tema que es Grandes Ligas porque es algo bonito donde estamos uniendo la música americana con la música mexicana, con el corrido, con el rap mexicano, con el rap americano y ojalá que la atención sea para Grandes Ligas que es lo más importante. ¿Qué es el Lupillo? Es algo adecuado para hacer una mezcolanza como esta y unir a grandes artistas como estos y se van a seguir dando, ya hemos visto ahora el rap mexicano que están juntando muchos géneros, haciendo featurings como a veces corridos con rap, no sé, merengue, de todo. Entonces ahorita yo creo que va a seguir y las Grandes Ligas sin duda va a ser un parteaguas para toda la cultura urbana. Muchas gracias. Y cada quien escribió sus versos, cada quien tuvo la responsabilidad de escribir y componer sus propios versos de ya ahorita en Grandes Ligas y ya fue cuando George Brahim ya bautizó la canción ahora sí que Grandes Ligas. Entonces pues sí, ojalá que la gente entienda las Grandes Ligas ya cuando escuchen el rap. Yo escribí mi parte ahora sí que yo siempre escribo mis versos y pues la idea ahora sí que pues Lupillo es el culpable de este tutorial y te digo de juntarnos y yo estoy contento que hayan escogido el pelotero. Pues también un saludo para el pelotero, pues también un saludo para el George que se rifó dándote la idea, verdad, del pelotero que yo creo que esa quedaba, nos quedaba como al anillo del dedo como quien dice para poder apoyar el tema, acercarlo más como a un contexto de lo que pasa en las calles, lo que pasa en México, que hay muchos peloteros acá en México. Pues la música, la música no tiene fronteras, no importa el estilo que cantes, no importa qué es lo que hagas, si eres cantante regional mexicano, si eres rapero, yo creo que la música mueve el ser humano en cualquier tipo de género que sea. Y la verdad, estamos haciendo ahora sí que calando esta canción y creo ya estamos a lo mejor preparando ya una segunda idea que tiene el señor George Franklin por ahí en la manga. Y la idea es poder seguir haciendo este tipo de fusiones y poder trabajar con ellos. Si tenemos el plan de trabajar una gira con Alemán, junto con Santa Fe, junto con Snoop Dogg, junto con Be Real y su servidor Lupillo Rivera, ellos van a llevar su onda de trabajo que tienen y de lo que hacen. Y yo voy a llegar con mi mariachi, con mi grupo norteño y ya sabes que toda la gente ya cuando tienen el baile encima y unos fragos encima, pues siempre sale un cantante con mariachi y pues levanta el ambiente también, ¿verdad? Entonces, ojalá que así sea. Esto tenía que pasar en un momento, siempre he dicho que el rap es una forma de domar los ritmos, ¿me entiendes? El rap cae sobre un jazz, sobre un blues, sobre un rock, puede caerse en un pop, donde sea. Entonces, pues esto iba a pasar y la gente también está, pues estar accionando bien a estas mezclas y pues como dice el ángel, ¿no? Cerrar la puerta a estos proyectos y menos cuando son de este calibre, ¿no? Como grandes libras que son hechos históricos, pues. Yo creo que es lo mejor, o sea, es muy bueno para toda la, ahora sí que la cultura urbana, el género urbano, nos estamos nutriendo más cada vez más, ¿me entiendes? Ya no nada más estamos aventando las rimas, pues ahí nada más, agregamos ahora incremento, agregamos otros géneros, agregamos mejores producciones, mejores videos. Entonces, esto nos suma, pues, a todos los que estamos aquí, ¿no? Hemos estado batallando, pero pues nosotros, nosotros nacimos para guerrear, ¿no? Nacimos para salir adelante, la neta, y esta rola de grandes ligas, pues, es grandes ligas, vamos a lo máximo y yo creo que les va a inyectar esa fuerza que tal vez ahorita mucha gente anda de caída por perder a familiares por el COVID, no hay trabajo, pero pues el chiste es eso, es darle para arriba y buscarte, ¿no? Buscarte la tuya, esta canción habla de eso, de salir adelante, de buscártela y de ir por todo, pues. La verdad, la verdad, nosotros, Snoop Dogg y yo compartimos clases, estuvimos en la misma preparatoria, tuvimos la clase de ahora sí que de biología juntos, que yo creo que, que yo creo que los dos tuvimos problemas ahí, porque no ponemos atención, pero estuvimos ahí divirtiéndonos como quien dice, este, y la verdad, pues, él, él es una persona que ha apoyado siempre la música mexicana, hace poco subió un video, escuchando la, un corrido, una, este, las nieves de enero de Chalino Sánchez, la música de mi hermana siempre la había escuchado, hizo el dueto con la banda MS, y ahora que, pues, escuchó el corrido del pelotero, pues, él fue el que, él y George Prajín se pusieron de acuerdo para hacer la colaboración, porque le gustó mucho el pelotero, y, pues, qué bueno que, que me da él la oportunidad de incursionar al público de él, y ojalá que, pues, que el público de él también le, pues, ya les empiece a gustar también ahí que, la banda y el mariachi y el norteño. Pues, un artista siempre debe seguir creando, ¿no? Seguir, seguir escribiendo, seguir haciendo canciones, seguir avanzando, y, y, pues, el, el éxito te lleva a, a, a esto, a colaboraciones como estas, y el chiste es no dejar, no quitar el dedo del renglón, y, y como, por ejemplo, yo veo, yo veo a la Snoop, veo a Rupi o a Be Real, que, 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 pues, que ya tienen más tiempo en esto, y, pues, me deja claro que, que, pues, que tengo todavía un camino largo, ¿no? Yo tengo 30 años ya, y, pues, quiero seguir adelante hasta que, hasta que sea viejito, ¿me entiendes? Voy a seguir con él, y tengo que seguir echándole ganas con todo hasta, hasta que, hasta el, hasta el último día, pues. Lo, bueno. Pero, pero sí gusta, la neta, la neta, y la verdad, lo que sí puedo decir de los, de los cuatro es de que los cuatro son personas muy trabajadoras, personas muy responsables, y son gentes que les gusta el trabajo, y, y ven esto como un gran cambio en la música, y ojalá que, como les digo, ojalá que, que, que los otros artistas escuchen la idea que traemos, y que lo empiecen a hacer, porque en los eventos, tanto los jóvenes que les gusta el rap, también les gusta la música de mariachi, les gusta la música de banda, y, y pues, pues, qué bueno que podemos ahora sí hacer un, un, una junta todos en el escenario, junta en una canción, y, y podemos estar todos juntos, ¿no? De, de Santa Fe Clan, y de Alemán, eh, no porque estén aquí, pero los vatos, los vatos son unas personas muy responsables, son bien a todo dar, yo creo que, que pues todos conectamos, cada quien nos, nos, nos divertimos de nuestra manera, y la verdad, pues, fue, 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 fue un fiestón, bien a todo, a trabajar con estas dos personas, eh, con Snoop Dogg igual, y con Vibro, pues, con Vibro nos la habíamos pasado bien a un favor también, ahí pronto van a ver una entrevista que hice con ellos también, y, y la verdad, pues, eh, yo, la verdad, sí me gustaría, no sé, llevarlos a un escenario, donde ellos nos están cantando en un palenque, ahí en la Feria del Caballo, y, y que se avienten ahí el rey, entre los cinco, cantar el rey, con mariachi, a ver qué sale, a ver cómo se oye, oye, yo tengo las segundas voces, oye, para toda la gente que está conectada, la neta, necesitan saber que Santa Fe Clan, no nada más, eh, se dedica al rap, el vato agarra el acordeón, el vato canta segundas voces, el vato toca bajo cesto, la neta, digo yo, ah, cabrón, y a ver otra vez, y, 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 son talentos alemán, es un, es un muchacho que toda la vida ha estado en la música por su jefe, y, y son gente que tienen talento, no creo que ya nomás es escribir un poema y meterle música, no, 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 estos vatos están perros, la neta, mis respetos para ellos, la neta. Gracias, carnal, igualmente. El bloqueo fue a mi barrio. Gracias, carnal, igualmente.